¡Muy buenas tardes a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Huella Digital. Nos encontramos en Pixel Bar, es un bar bien divertido y gamer para aquellos fanáticos de los videojuegos. Porque hay que celebrar la segunda temporada de Huella Digital. Vamos un momento a hablar acerca de lo que nos incomoda a muchos y es el tráfico. ¿Sabías acaso que algunas aplicaciones funcionan mucho mejor que otras? ¿No? Hoy vamos a ponerlas a prueba, pero eso después de los titulares. Hoy en HD, segunda temporada, Waze vs Google Maps. Ponemos a prueba las dos aplicaciones. ¿Cuál crees que gane? En No Inventes, Autos Sorprendentes, Autos Inteligentes. En Contrólate, te contamos todo acerca de la saga de Mortal Kombat. Y finalmente, un reportaje muy especial acerca de las series webs en el Perú. Muy bien, entonces, ¿qué aplicación usan ustedes para manejar Waze o Google Maps? Yo en lo personal soy muy fanática de Google Maps, así que me gustaría ver que el siguiente challenge que haremos en Huella Digital lo gane esa aplicación. Pero tal vez funcione un poco mejor Waze. Veamos qué es lo que sucede. Movilizarnos y llegar a tiempo a una meta diaria tiene medios para lograrlo y es una necesidad. Gracias a la tecnología y las apps, hoy en día usamos Google Maps y Waze para conseguir este propósito. Estas dos apps no solamente te muestran la mejor ruta para llegar a tu destino, sino que también te dicen aproximadamente en cuánto tiempo llegarás al lugar. Incluso si quieres llegar caminando o tal vez utilizar algún otro tipo de transporte, la aplicación te podrá decir cómo hacerlo. Sabiendo lo importante es que se han vuelto estas dos aplicaciones, quisimos en esta nueva temporada de Huella Digital hablar de las dos. Así que vamos a toda velocidad. La aplicación Waze nació en Israel en el año 2008 y desde entonces los usuarios de Waze son dominados Wazers, a diferencia de los software de navegación asistida por GPS tradicional. Waze vive gracias a los usuarios y aprende de las rutas recorridas para proveer información de enrutamiento y actualizaciones de tráfico en tiempo real. Google Maps data desde el 2005 y por su parte es un servidor de aplicaciones de mapas en la web, ofreciendo imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calles con Google Street View, condiciones de tráfico en tiempo real como Google Traffic, un calculador de rutas a pie, en coche, bicicleta en forma beta, transporte público y un navegador GPS como Google Maps Go. Para ayudarte a entender cómo funcionan estas aplicaciones hablamos con un experto de Google Maps. Google Maps es una aplicación disponible tanto para Android como iOS y también en su versión para escritorio que nos permite ir en primer lugar del punto A al punto B de la manera más conveniente. Podemos seleccionar si queremos ir en auto, en transporte público o en algunos casos hasta en bicicleta y el mapa nos dará las direcciones paso a paso para llegar a nuestro lugar de destino. ¿Cómo funciona? Cuando ustedes abren Google Maps, por ejemplo, pueden darse cuenta que les dice cuáles son las vías que están más, con mayor tráfico, las que van a demorar más para llegar al punto donde quieren ir. Eso funciona porque recolectando las presencias de los teléfonos con Android en las diferentes personas que tienen la geolocalización activada, lo que nosotros hacemos es predecir o tratar de entender cómo realmente está el tránsito en ese punto de la ciudad y determinar si es la mejor vía para llegar de un lugar al otro. Muy bien, ahora que ya sabemos todo esto, quisimos poner a prueba ambas aplicaciones. Cualquiera diría que con las dos llegaríamos al mismo tiempo a un lugar, ¿no es así? Veamos qué pasa. La pregunta sería, ¿por qué pasa esto? Claramente le vamos a sacar mucho más provecho en aquellas horas punta, en las horas pico en las que el tránsito está más cargado y quizá el mapa tiene información de toda la ciudad y nos permite tomar mejores decisiones porque quizá el recorrido que estamos habituados hubo un accidente y eso no tenemos la información en tiempo real, el mapa sí lo tiene, entonces nos permite ir cambiando nuestra dirección, nuestro paso a paso para que llegar a nuestro destino sea mucho más fácil. Interesante, ¿no? Así que ya lo sabes, a veces es importante tener más de una fuente para saber cuál es la ruta más adecuada. Si te gustó esta prueba que hicimos en Huella Digital, ¿por qué no nos etiquetas en tus redes sociales como Huella Digital TV en Facebook y en Instagram? Y nos cuentas qué otras aplicaciones deberíamos comparar. ¡Lo sabía! La aplicación que llevo usando años desde que dejé de usar mi Garmin no me ha decepcionado esta vez, así que estoy bastante contenta, se las recomiendo, la mayoría de los Android ya lo tienen y si tienes un equipo iOS también lo puedes descargar desde la misma tienda, así que no se preocupen. Por otro lado, se viene el verano 2020 y tenemos todavía algo de tiempo para ponernos en forma, pero yo sé, a veces da pena que te vean entrenando en el gimnasio o en la calle, por eso hay aplicaciones que te ayudarán a bajar de peso y ponerte en forma. ¡Vamos a verlas! ¡Apégate! Ya se viene el verano y siempre se dice que se irá al gym para bajar esos kilitos de más o tonificar el cuerpo. Muchas veces por el trabajo o las clases es un poco difícil mantener una rutina o es un gasto que no te puedes permitir. Para esos casos te daremos unas aplicaciones para que te mantengas en forma. ¡Rantastic! Para empezar a hacer ejercicios, por medio de aplicaciones te recomendamos una de las más conocidas como Rantastic. Esta app es un entrenador personal en distintas actividades como correr o hasta montar bici. Rantastic mide la distancia y calorías que has quemado cuando empieza el ejercicio, que además te deja un historial que puedes visitar para saber cómo va tu evolución en el mundo de los ejercicios. Si solo te estás poniendo fitness para el verano, en la app puedes fijar objetivos a mediano y largo plazo y así sacar ese cuerpo que será la envidia. Rantastic puedes encontrarla gratis en tu tienda de aplicaciones favorita. Y existe una versión pro que te dará muchos beneficios, entre los que destaca que la misma app creará rutinas de acuerdo a tu historial para que se adecúe más a ti. RunKeeper Para los que son más de solo correr, RunKeeper es la app especializada para los que disfrutan de los grandes trayectos a paso medio. Tiene una función similar a la de Rantastic en cuanto a monitorización del GPS y estadísticas. La aplicación de ejercicios te marca la ruta hecha para que puedas repetirla o cambiarla a tu gusto. Lo que más destaca de RunKeeper es que dentro de la misma app tiene una especie de red social, donde puedes comunicarte con otros usuarios y compartir consejos o rutas. Tal vez te puedes encontrar con otros amantes de lo running e ir en grupo. La aplicación pesa aproximadamente 53 MB y está disponible de forma gratuita para Android y iOS. Si necesitas tener un mejor control de la dieta que llevas o si quieres empezar alguna, MyFitnessPal es la aplicación que te ayudará a hacer un mejor seguimiento a la comida que podemos estar ingiriendo. Y no sabemos que tanto daño nos está haciendo. Con más de 5 millones de alimentos recolectados en sus datos, estar al tanto de la cantidad de grasas que entra a nuestro organismo es mucho más fácil. Solo basta con buscar el nombre del plato y listo. Esta app es de autoconsulta y por eso es recomendable usarla con la supervisión de un especialista. Pero tener a la mano la información para evitar excesos en la comida a nadie le viene mal. Disponible para descargar gratuitamente y lo mejor es que solo pesa 30 MB. Muy poco para una ayuda muy útil. Ahora también te contamos que los celulares de gama media cuentan con apps preinstaladas de ejercicios, bajo el nombre de Salud o Health. En la mayoría de dispositivos se encuentra la primera herramienta que te puede ayudar a estar en forma. Solo basta con ingresar y poner unos datos básicos como el peso, altura, entre otros, para que la app pueda hacer un monitoreo del día a día de la actividad física que llevas. Desde contador de pasos hasta rutinas acompañadas de videos, puedes encontrar distintas aplicaciones dependiendo de la marca, pero todas te llevan a saber las calorías quemadas por día, así como los pasos que se dan. Estas aplicaciones se pueden asociar a diferentes gadgets, como los smartwatch o band para que estén más accesibles en tu muñeca. ¿Listo para ponerte en forma para este verano? Hay muchas aplicaciones disponibles, tanto en Play Store como en iOS Store, para que puedas descargar y que se acomoden a tu gusto. También puedes combinarlas con aplicaciones para que te hagan recordar tomar agua y estarás encaminándote a una vida más fitness. ¿Cuál usas en tu dispositivo? Coméntanos en las redes sociales como Huella Digital. ¿Quién diría a los teléfonos inteligentes cada vez más dan la hora? Ahora tiene incluso estas rutinas que puedes usar para mejorar tu estado físico. Y lo mejor de todo es que tu celular sabe tu edad, tu peso, tu estatura y te permite arreglar mucho mejor las rutinas para acomodarte. ¡Wow! Sí que estamos avanzando muchísimo, ¿no? Cambiando de tema, tenemos un nuevo segmento en esta segunda temporada. Y nosotros sabemos que ustedes tienen muchas preguntas en casa acerca de tecnología y de videojuegos. Por eso tenemos el segmento de Preguntas HD. Vamos a empezar. Preguntas HD Hoy, en el nuevo segmento de Huella Digital, tenemos Preguntas HD. Vamos a contestar aquí algunas de sus interrogantes en la red. La primera pregunta viene por parte de Sandy Galindos. Y nos preguntó sobre la capacitación de mujeres en laboratoria y cómo inscribirse. Querida Sandy, es importante que sepas que laboratoria hará que durante 6 meses y completamente gratis aprendas un lenguaje totalmente nuevo. Conozcas nuevas metodologías de aprendizaje y te prepares para el mundo laboral de la tecnología. No es necesario tener conocimientos de programación. Para postular a laboratoria, debes identificarte como mujer. Tener más de 18 años cumplidos. Ojo que no hay límite de edad. Manejarte con fluidez en internet y el uso de un computador. Estar interesada en trabajar en la industria de la tecnología. Y lo más importante, asistir a clases de lunes a viernes durante los 6 meses y estar dispuesta a estudiar en casa, incluso si cae fin de semana. Bien, si cumples entonces con estos requisitos, ¿por qué no postulas? Para mayor información, entra al link convocatoria.laboratoria.la. La siguiente pregunta vino por parte de Daniela Dávila y nos pregunta sobre dos juegos de acción que le parecen muy interesantes. El primero es Halo 5 y un battle royale llamado Rallers of Survival. Bien, Daniela, te diremos en principio que Halo 5 Guardians es un videojuego de disparos o shooter en primera persona, de la popular saga de videojuegos Halo exclusivo para la consola de Xbox One. En el caso de Rallers of Survival o reglas de supervivencia, es un juego de battle royale multijugador. La trama es sencilla. Sobrevivir en una isla al ataque de distintos equipos. El más fuerte logrará imponerse y ganar el juego. Estas son las preguntas para este nuevo segmento. Te invitamos a escribirnos y esperamos poder responder tus dudas por redes sociales. Síguenos en Huella Digital TV en Facebook y en Instagram. ¡Qué emocionante haber podido responder algunas de sus preguntas en tele! Normalmente nos tomamos el tiempo y las revisamos siempre en nuestras redes sociales como Huella Digital TV en Facebook y en Instagram. Así que aprovechen para seguirnos. Por cierto, ¿se han puesto a pensar que un vehículo puede ser más inteligente hasta que se maneje solo? ¿No? ¡Chequen esta nota! ¡La van a disfrutar! No inventes ¿Alguna vez se han imaginado autos súper avanzados? Hemos visto varios gracias a las películas y series que nos muestran automóviles con mucha tecnología y gadgets implementados para ser los reyes del asfalto. Pero existen superautos de este tipo en el mundo real. Acá en HD te mostraremos unos carros que parecen salidos de la ficción. El primer carro que mostraremos es el Kia Reed Emotion que aún es un prototipo que fue mostrado en el CES 2018 pero este auto lector de emociones promete ser toda una sensación. En el interior de esta nueva apuesta de Kia el auto puede descifrar tu estado de ánimo gracias a las cámaras que empiezan a monitorearte apenas subes. Después de analizar tu estado de ánimo el vehículo acomoda todo en su interior para que estés más cómodo. Como lo que muestra la pantalla, los colores y hasta el asiento. ¿Estás estresado? No hay problema. Los asientos pueden vibrar para quitarte un poco la carga. Este auto es todo un avance tecnológico y en los próximos años Kia promete tener un prototipo en las calles. Denso Urban Moves Este tipo de auto considerado de movimiento urbano viene con muchos accesorios para hacer los viajes más cómodos en su interior. Pensado más en viajes para taxis por aplicación o delivery Denso viene con una mesa en el medio del auto un panel touch, una pantalla OLED entre otras cosas que suenan muy interesantes para disfrutar un viaje tranquilo y entretenido. Este vehículo también podría ser usado si tienes familia con niños ya que también cuenta con juegos para pasar el rato. Si bien es cierto la cabina del chofer es un poco más común tener esta alternativa de auto en el garage suena muy bien. Chevrolet FNR Concept No hemos hablado hasta ahora de la conducción automática ¿verdad? Así que aquí te entregamos el primer auto en esa lista. Este auto a través de gestos identificados por la cámara interior puede cambiar de modo manual a autónomo donde solo te queda disfrutar el viaje pero siempre con un ojo abierto. Este vehículo es eléctrico y se carga de manera inalámbrica por lo que viene bien al medio ambiente y a tu bolsillo. Lo curioso de este auto es que se prende mediante reconocimiento de iris haciéndolo muy seguro. Cuenta con pantallas para que puedas monitorear el estado del carro ver videos, escuchar música, saber sobre el clima entre otras funciones habituales de recreación e interacción. Y por otro lado su acabado es muy futurista parece que estuvieras frente a un transformer. El primer prototipo fue mostrado en el 2015 en Shanghái y se esperan muchas novedades en su gama. Tesla Model X Tesla también cuenta con autos inteligentes. La novedad que muchos conductores agradecerán es que el Tesla Model X puede estacionarse de manera automática sin que tú muevas un solo dedo. Gracias a su tecnología y muchos sensores en el vehículo calcula los carros que se encuentran a su alrededor para lograr aparcar de la manera más perfecta sin accidentes. El Tesla Model X cuenta con una pantalla de 16 pulgadas en donde puedes controlar muchos aspectos del coche. Este auto siempre va evolucionando ya que cuenta con actualizaciones constantes estando siempre conectado a internet. Además con el software que contiene este auto también puedes tener un mejor sistema de frenado, un tiempo de aceleración reducido, la autonomía requerida para los viajes y sobre todo muchos comandos para hacer tu viaje mucho más sencillo y cómodo. ¿Te gustaron estos autos inteligentes? Hay muchos más y año tras año aparecen vehículos realmente increíbles. Quizás estamos lejos de los coches voladores, pero por ahora nos contentamos con los que se manejan solos. Hay muchos autos prototipo en las calles que ya están dando que hablar. Cuéntanos cuáles son las características que más buscas tú en un auto inteligente y etiquétanos como huella digital. ¡Wow! ¿Han visto ese Tesla? Sería genial para los exámenes de manejo. Así no habría problema con estacionar en paralelo o en diagonal. ¡Qué divertido! Y ese auto Kia que te permite entrar y desestresar. Si estás molesto o muy, 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 muy complicado emocionalmente, te hace masajes para que te relajes, te prepara el ambiente para que estés de mejor ánimo y empieces bien tu día. Para los fanáticos de los videojuegos y de las sagas que tienen muchas, muchas versiones, ¿saben qué es Mortal Kombat? Seguramente que sí. ¿Quién no amó jugar Mortal Kombat desde Super Nintendo, en mi caso, hasta la PlayStation 4 con el Mortal Kombat 11? Y es tiempo de que veamos un poco de ellos. Contrólate. Llega gracias a... Sonido JBL. En el mundo de los videojuegos, pocas franquicias tienen un permiso especial para ser lo más violentas posibles. Mortal Kombat es de esos productos que marcan un antes y un después en la industria. Su impacto se refleja aún en nuestros días y hoy repasaremos brevemente la historia de esta imponente franquicia. Mortal Kombat es un juego de pelea que fue creado por Ed Boom y John Tobias y que tiene como característica principal los Fatalities, que son movimientos finales bastante grotescos que acabarán con el enemigo. El juego tiene como base una historia muy profunda y con muchos personajes. El impacto de Mortal Kombat fue tan grande que promovió la creación de la ESRB, que es la entidad encargada de indicar quiénes pueden jugar determinado juego, entidad que es bastante conocida en estos días. El juego original fue tan sangriento en esos días y se vendía sin restricción alguna a los jóvenes, lo que levantó mucha polémica. Tanto fue el escándalo que llegó a ser prohibido en algunos países. Como su nombre lo indica, Mortal Kombat se basa en peleas mortales en un torneo donde el reino que gane 10 eventos seguidos podrá reinar. Aquí es donde aparecen los clásicos personajes para evitar la victoria del mal y para derrotar a personajes concretos. En este torneo es donde nacen las clásicas rivalidades, por ejemplo Raiden y Shao Kahn. Para el segundo juego profundizaron un poco más la historia y agregaron nuevos personajes, pero como el cartucho no tenía espacio suficiente, borraron a los personajes menos utilizados del juego anterior, que fueron Kano y Sonia. Como personajes nuevos llegaron Kitana, Kung Lao y Baraka. Al igual que la primera entrega, causó mucha polémica porque contenía el mismo grado de violencia en su jugabilidad y especialmente en los nuevos Fatalities. En Japón se tuvo que cambiar el color de la sangre a verde y los Fatalities eran vistos en blanco y negro. Esto no pasaba en la versión para Estados Unidos y esa fue la que llegó a nuestro país, afortunadamente. La tercera entrega también fue muy cuestionada, pero por razones equivocadas. Las promocionadas Animalities, que era una variante del Fatality, pero donde el personaje se convertía en un animal, no terminó de gustar a los jugadores. Eso y la ausencia de varios personajes catalogan a Mortal Kombat 3 como un retroceso de la franquicia. Los años han pasado y la historia del torneo y de las 10 victorias seguidas para hacerse con el control de los reinos ha pasado a un segundo plano. Entre entregas buenas, regulares y algunas muy malas, en la actualidad reina Mortal Kombat 11, que jugablemente es uno de los más entretenidos y profundos. La historia de Mortal Kombat 11 junta a los personajes de la trilogía original con sus partes mayores, creando situaciones entretenidas y una historia algo compleja, donde Krónica es la villana principal. Mortal Kombat es una de las sagas más queridas en la historia, y aunque muchos se han acostumbrado a la violencia explícita del videojuego, nadie puede negar que es una pieza fundamental para el desarrollo de los juegos de pelea. ¿Qué te parece Mortal Kombat? ¿Es una de tus sagas favoritas? Cuéntanos qué es lo que más te gusta del videojuego usando las redes sociales y no te olvides de etiquetarnos como Huella Digital. Esa fue la saga de Mortal Kombat. Espero les haya servido y hayan aprendido un poco más acerca de la franquicia y de este juego bastante divertido. Piensen lo que es desestresante, que no están haciendole daño a nadie, solamente están botando un poco de estrés y lo van a disfrutar muchísimo. Por otro lado, se acercan los exámenes finales. Muchos estudiantes de quinto de media ya pueden postular a la universidad y necesitamos ayuda. Por eso hay webs y apps para estudiantes aprobadas por educadores. ¡Vamos a verlas! Enrédate La educación es muy importante y por eso debemos encontrar nuevas maneras de aprender y enseñar. Hoy la tecnología ya es parte de la pedagogía a nivel mundial y en HD te presentamos webs y aplicaciones que están 100% recomendadas por los docentes más capacitados del mundo. Empezamos la lista con CAM Academy. Funciona como una escuela virtual. Gracias a los videos sencillos y muy bien explicados podremos aprender cursos de todo tipo. Empezamos registrándonos en el portal, ya sea con nuestro correo electrónico o nuestra cuenta de Facebook y elegimos nuestro grado de instrucción, desde primaria hasta instituto o los últimos años de universidad. Luego escogemos las materias que queremos aprender y tendremos un amplio menú con los temas disponibles para su estudio. Lo interesante es que la plataforma nos premiará y evaluará para seguir de cerca nuestro avance. CAM Academy ya está disponible en español y es de forma gratuita. Pupitre Esa aplicación está destinada a visualizar y recordar muchos de los conceptos que se ven durante el año escolar. Usando juegos y actividades, Pupitre nos ayudará a concretar el aprendizaje de un tema ya estudiado. Al estar enfocado a los primeros niveles de matemática, inglés, ciencias y arte, los padres gracias a esta aplicación podrán guiar a sus hijos y apoyarlos durante la sesión de estudio. Cuenta con un sistema de progreso bastante interesante, el cual motiva al niño a seguir utilizando la app para aprender. Pupitre se encuentra disponible para dispositivos de Android y para iPad. BrainPub es un sitio interactivo creado por educadores para potenciar el aprendizaje de los menores del hogar. La variedad de temas disponibles es bastante amplia y muy sencilla de utilizar. Basta con registrarnos y elegir un tema en concreto para aprender o repasar. Si necesitas ayuda en matemáticas, historia y hasta conocer sobre las nuevas tendencias actuales, BrainPub es una gran elección. Lo mejor de todo es que esta aplicación te permite utilizarla tanto en español como en inglés. Rosetta Stone El aprendizaje de idiomas es vital en estos tiempos modernos. Y Rosetta Stone es una de las aplicaciones más completas para esto. Basta con seleccionar el idioma deseado para crear una cuenta y empezar a aprender. Disney es una de las empresas que también apoyó este proyecto, por lo que la calidad está asegurada. Cada curso está estructurado por niveles para no abrumar al alumno y tratar de motivar su aprendizaje desde lo más básico. Escuchar, leer, escribir para luego combinar todo en distintos ejercicios. Cuenta con una versión web y otra para dispositivos iOS y Android. ABCYA es un portal enfocado al aprendizaje de los más pequeñitos del hogar, basándose en juegos muy intuitivos. A pesar de estar en inglés, se pueden encontrar juegos ordenados de forma muy rápida y eficaz. En este portal hay muchos ejercicios, desde algunos enfocados solamente en la habilidad operativa, u otros que se especializan en la percepción artística del alumno. Al entrar podremos elegir un nivel que va desde kinder hasta sexto grado de primaria, por lo que podemos olvidarnos de un sistema de aprendizaje monótono y aburrido. La puedes encontrar tanto para iOS, Android y en versión web. Estas webs y apps se van a convertir en tus más grandes aliadas para reforzar la educación de los pequeños del hogar. ¿Te animas a probar alguna? Cuéntanos si las has usado antes en redes sociales y etiquétanos como GüelladigitalTV en Facebook o Instagram. Esas fueron las apps y webs para estudiantes. Espero que les sirvan un montón. Recuerden que se acaba el año y si estás en quinto de media, gánale el tiempo y aprovechenlo, ¿sí? Es tiempo de ver las Noticias HD. ¿Están listos? Vamos a conocerlas. Noticias HD Esta semana estuvo cargada de noticias, por eso en Güelladigital separamos las más impresionantes para ustedes. ¿Están listos? Vamos entonces. Fortnite nos volvió a sorprender una vez más. Esta vez, entre las muchas colaboraciones que ha tenido este exitoso juego, se ha dado una de las más icónicas y memorables, ya que celebrando los 80 años de existencia del llamado Caballero de la Noche, Fortnite ha traído un evento exclusivo dedicado a tremenda celebración. El evento incluye premios que serán canjeables por realizar pruebas dentro del juego y también trae un paquete de aspectos exclusivos, como el Batman del cómic, Batman de la saga Nolan y Gatúbela. También se incluye un paquete de armas con el ícono arpón de salto, la capa de planeo y obviamente sería imposible no incluir el batarán. Después de muchas especulaciones en la última transmisión de State of Play, de PlayStation se brindó un tráiler extendido de la historia y jugabilidad del esperado The Love of Us 2. Y las impresiones son increíbles, el nivel de detalle, el marco en el que se desarrolla la historia y la aparición de un personaje icónico deja los ánimos de jugarlo muy en alto. The Last of Us 2 es un juego que viene siendo esperado ya por muchísimo tiempo por los fans. Según la desarrolladora Naughty Dog, The Last of Us es el proyecto más ambicioso y más largo desarrollado a la fecha, el cual ha tomado un tramo de 5 años de trabajo continuo. Pero por fin, cerrando con una fecha definitiva de lanzamiento, The Last of Us 2 estará disponible desde el próximo 21 de febrero del 2020 para PlayStation 4. El mundo de gaming mobile ha tenido una fuerte sacudida esta última semana, pues finalmente se lanzó el tan esperado título de la exitosa serie de anime, Caballeros del Zodiaco, cuyo nombre para este móvil es Senseiya Awaken o El Despertar. El juego tiene un formato de RPG de combate por turnos, el cual te lleva a lo largo de toda la historia, desde el inicio hasta la saga de las 12 casas. Cabe resaltar que en su totalidad, el juego está coordinado en consulta con el mangaka Masami Kurumada y cuenta con música, voces y diálogos originales de la serie. Y lo más importante es que el juego es totalmente gratis. Senseiya Awaken ya está disponible para celulares, tanto Android como iOS. League of Legends envisa al torneo mundial de League of Legends. Riot Games celebrando también sus 10 años de aniversario ha adelantado sus anuncios. Esta semana lanzó al aire la mítica cinemática que da pie a la apertura de este torneo mundial, denominado The World. De igual manera, también se liberaron las imágenes de su próximo aspecto exclusivo de la saga Forajidos, siendo los elegidos de esta ocasión para tener nuevos aspectos, la arquera Ashe, el guerrero Darius y el centauro Hecarim. Todos contarán con acciones propias y diálogos y estarán disponibles en la tienda del juego muy pronto. Esas fueron las noticias HD de esta semana. Si crees que debimos haber puesto alguna en especial, por favor, etiquétanos o coméntanos en nuestras redes sociales como Huella Digital TV en Facebook y en Instagram. Esas fueron nuestras noticias en esta semana. La verdad estuvo muy cargada de contenido y si crees que faltó algo, ¿por qué no lo escribes en nuestras redes sociales como Huella Digital TV en Facebook y en Instagram? Bien, eres de esas personas a las que les encantan las series y puedes verte toda la temporada en un fin de semana. Levanten la mano, yo sé que ustedes también lo han hecho, todos lo hemos hecho y hay que estar orgullosos de poder ver alguna serie que nos guste. ¿Pero sabías acaso que existen series web y algunas son peruanas? ¿No? ¡Checa esta nota! Bonus Track ¿Sabes qué son las series web? Son series como las de la televisión, pero están hechas para verse en stream, es decir, por plataformas de video en internet. No se trata solo de subir un videíto por YouTube, sino hacer capítulos de una historia que se pueda ver por entregas. Este fenómeno comenzó en 1995 en Estados Unidos, y ahora con el tiempo los formatos han cambiado mucho. Lo importante es saber que las series web originalmente manejan una duración de entre 3 y 7 minutos, y se presentan todas las semanas. En el Perú se han hecho varias y aquí en HD te presentamos algunas de ellas. Puede ser que una de las más conocidas sea Los Cinéfilos del 2013. En la misma, un par de amigos, amantes de las películas, tenían conversaciones que relacionaban su vida con el mundo del cine. Si eres amante del cine y te quieres reír, esta serie web es para ti. Otra serie que hizo historia en la web fue Ag Zombies. La idea es simple, una invasión zombie en la que los muertos vivientes interactúan con personajes de nuestra realidad limeña. Ag Zombies tuvo una aceptación que incluso una productora francesa se asoció a la producción logrando interesantes resultados. Chicas Pericas fue una serie web protagonizada por Daniela Camayora. En la misma, se cuenta la historia de cuatro amigas y sus múltiples problemas. Lo interesante es que las cuatro amigas son interpretadas por Daniela. Si no la has visto, dale una chequeada. Es interesante hablar de esta forma de presentar ficción y las mutaciones que se hallan actualmente en su mayoría por Instagram. Ahora varios actores influencers se dedican a hacer skates o videos sueltos para presentarlos semanalmente en la red social. Entre otros, podemos encontrar videos divertidos de Laura Espoya, Diego Lombardi y Emilia Drago, Julián Suchi y Gida Slava, María Pía Copelo y Renzo Schuller, entre otros. Entonces ya lo sabes, las plataformas y las redes sociales han creado un nuevo espacio para la ficción. Anímate a ver estas series web u otras y cuéntanos cuál te gustó en nuestras redes sociales. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció todo el mundo de las series web? Es bastante interesante. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero al regresar tenemos más contenido en Guayas Digital. Gente, uy, les tengo un datazo bravazo. Entel tiene equipos premium, pero con internet power. Al fin ya puedo publicar mis fotos de poses en Pinterest, pero a una velocidad poderosa. Así que aprovechen ustedes también, porque con Entel te llevas el iPhone XR de 64 GB o el Samsung Galaxy S10 Plus a 0 soles de cuota inicial en el plan Entel Chip de 199,90. Porque los equipos premium merecen una velocidad de internet power. Gracias a Entel. Infórmate más en www.entel.p Ya estamos de vuelta aquí en Guayas Digital, segunda temporada. Soy Antonella Acervi y me pueden seguir en mis redes sociales como Antonella Acervi en Facebook e Instagram. Vamos a hablar ahora de los juegos de carreras, los mejores que han habido en el último tiempo. Así que vamos a checar la nota. Los juegos de carreras son bastante populares. Muchos gozan de una jugabilidad muy interesante o gráficos espectaculares. Hoy te vamos a enseñar algunos de los mejores juegos de este divertido género. ¿Estás listo? 3, 2, 1, ¡vamos! El primero de la lista es Mario Kart 8. Es uno de los tantos spin-off del carismático fontanero de Nintendo. Esta última entrega nacida en Wii U y perfeccionada para Nintendo Switch es la entrega más completa de todas. Una jugabilidad bastante fluida, gráficamente impactante y mucho contenido son los elementos que hacen de Mario Kart 8 el mejor de la franquicia. Su actual popularidad se debe a las características portátiles de la Switch, pudiendo llevar un juego de tremenda calidad a todos lados o jugarlo de forma competitiva en cualquier lugar. No sabemos si estamos cerca de Mario Kart 9, pero la entrega actual cumple con lo prometido. Forza 4, el juego exclusivo de Microsoft, fue toda una proeza técnica al momento de su salida. Un mapa enorme, una jugabilidad muy fluida y toneladas de contenido. Horizon cuenta con mucho menos años de vida que la serie principal y para algunos ya es incluso más importante. En esta ocasión tendremos que dirigir un festival de autos en Reino Unido, que para variar está lleno de actividades. Cada uno de estos desafíos depende de la temporada que haga, por lo que siempre hay una excusa para regresar al juego. Playground Games ayudando a Term 10 Studios son los responsables de este tremendo título. Crash Team Racing Nitro Fueled. Crash Bandicoot es uno de los personajes más queridos en la historia y este remake que trae contenido de las ediciones vistas en PlayStation 1 y 2 ha sido muy bien recibida por los fans. No solo por la nostalgia del videojuego original, sino la reconstrucción de todos los mapas y personajes con la tecnología actual. Crash Team Racing es un juego muy bien diseñado y que supo poner en problemas a Mario Kart, ganándose el mérito de estar en esta lista. Para aumentar la experiencia, Activision y Vinox tienen mucho contenido para los próximos meses. Need for Speed Hot Pursuit 2 Obviamente, Need for Speed tenía que estar presente en esta lista. En esta oportunidad hablaremos de Hot Pursuit 2. Este juego llevó al límite a la PlayStation 2, GameCube y Xbox. La evolución en calidad, jugabilidad y temática fue muy aceptada. Las persecuciones, los detalles, la gran variedad de autos para elegir todo sumó positivamente al final del producto. A partir de aquí es donde Need for Speed llega a otro nivel de la industria. Con la salida de Need for Speed Hit es buen momento para que el rey recupere su trono. Gran Turismo 4 Polyphony Digital en el 2004 lanzó uno de sus productos más redondos, Gran Turismo 4. Esta saga desde PlayStation 1 fue referente del género y durante los lanzamientos fue consolidándose. En la cuarta entrega todo sumó para bien, con una gran variedad de contenido, novedades respecto a las demás ediciones y exprimió como nunca la PlayStation 2. Aquí es donde por primera vez en la serie se incluyen autos invitados como el DeLorean de la película de Volver al Futuro e incluye los interesantes circuitos de 24 horas. Con la salida de una nueva consola de Sony, esperamos que Polinofoli nos sorprenda con un juego de similar calidad. El género de carreras cuenta con muchos exponentes igual de buenos. ¿Crees que alguno debe haber estado en esta lista? Cuéntanos, danos tu opinión. Utilizando las redes sociales y etiquétanos como Huella Digital TV en Facebook y en Instagram. Ya, muy chévere que me hayan puesto Mario Kart, Need for Speed, Gran Turismo. Pero falta un juego y eso sí, señores, me ha molestado esta edición. Falta Crazy Combi. Por favor, hacen la mano. ¿Quién cree que me hubieran estado en este top Crazy Combi? Era buenísimo el juego. Era muy, muy chévere. Y siempre querías pasar el límite o el puntaje mayor de tus compañeros o amigos. Bueno, voy a decir amigos porque estaban en Facebook, ¿no? Bueno, ya, nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más en Huella Digital, segunda temporada. No tienes que esperar a terminar el colegio para ingresar a la universidad. Si estás en quinto de secundaria, postula por primera alternativa de la Universidad San Martín de Porres. Que no te gane el tiempo, ingresa desde el cole y disfruta tus vacaciones al máximo. Las inscripciones ya están abiertas. Examen especial 29 de septiembre. Gracias Universidad San Martín de Porres. Ama lo que haces, aprende cómo. Chicos, les cuento. Entel tiene equipos premium, pero con Internet Power. Para que puedas postear las mejores fotos de su peinadito planchado. Pero con una velocidad poderosa. Así que aprovechen porque con Entel te llevas el iPhone XR de 64 GB o el Samsung Galaxy S10 Plus. Con cero soles de cuota inicial en el plan Entel, chip de 199,90. Porque los equipos premium merecen la velocidad de Internet Power. Gracias Entel. Infórmate más en www.entel.p. Ya estamos de vuelta aquí en Huellas Digital segunda temporada. Soy Antonella Acerbi y es tiempo de que conozcamos a ese peruanazo o peruanaza que la está rompiendo en la red. Soy Renato Giannoli, más conocido en el mundo de Dota 2 como Egorco. Soy manager y coach del equipo Ego Boys. Yo creo que los cinco chicos que tengo ahora son muy valiosos. No los escogí solamente yo, sino fueron recomendados. Fue una investigación que hice. Y creo que en el mediano plazo vamos de todas maneras a empezar a ver resultados. Porque los esports han crecido en el mundo no por otra razón, sino por la gigantesca audiencia que tienen. Por los millones de personas que cada día son más apasionadas a ver y disfrutar esos deportes electrónicos. Generar su propio sustento, su propio futuro y estar muy tranquilos muy pronto. Porque son deportes que te permiten en principio generar esta tranquilidad, esta seguridad económica con mucha mayor anticipación que lo hace cualquier otra carrera. Ser un jugador profesional de Dota 2 a mi edad se siente bien. Pero hay mucha presión porque aún me falta práctica. No tengo mucho conocimiento y eso ya va a ser con el tiempo. Lo que yo quiero es ganar, crecer, aprender más. Se siente una gran presión, pero a la vez como que la presión se reduce por el hecho del compañerismo, de cómo nos sentimos entre todos, la confianza que nos tenemos. Quisiera que nos sigan apoyando porque somos un grupo joven y no sé, tenemos un midlaner de 14 años que estoy seguro que va a dar algo a qué decir a toda la comunidad de Dota y que va a ir mejorando poco a poco. Estamos como que igual animados porque no sentimos que estamos jugando muy mal. O sea, sentimos que hay mejor complementación entre nosotros comparados a los primeros días. Pero en realidad estamos muy animados, motivados en realidad de poder mostrar mejores resultados. Lo que busco yo al menos y también creo que compartimos todas las mismas ideas básicamente de jugar en equipo. Pero es todo un proceso en realidad. Puede ser largo, puede ser corto, pero prometemos que vamos a dar lo mejor de nosotros. El equipo está evolucionando poco a poco, paso a paso. No estamos corriendo, estamos caminando primero. A corto plazo esperamos aprender y mejorar. A largo plazo esperamos ganar muchos torneos y ser el mejor equipo del Perú. Es nuestra meta y todos estamos enfocados en eso. Ser un jugador profesional de Evo Boys es como que es diferente a como ser un jugador amateur. Es muy diferente. Tienes un horario, tienes que seguir las reglas, obviamente en la casa, tienes que seguir el horario. Tienes que ser una persona que es desempeñosa en todo y que a pesar de todo, a pesar de las bajas o de las buenas, tienes que seguir adelante. Muchas gracias por estar ahí y síganos apoyando porque los esports han crecido en el mundo, no por otra razón, sino por la gigantesca audiencia que tienen. Por los millones de personas que cada día son más apasionadas a ver y disfrutar estos deportes electrónicos. Gracias. Dejen de seguirnos en redes sociales, hay mucho contenido por ver. Chau, chau, chau. Hasta el siguiente domingo.